¿Cuánto dura la miel? La miel en realidad nunca caduca. Hay inclusive historias de que se ha encontrado miel en las tumbas de los faraones en Egipto y la miel todavía se podía comer. Es básicamente, otra vez, altamente perdurable debido a la alta concentración de azúcar que mata todas las bacterias. Por lo tanto, la miel puede durar muchos, muchos, muchos años. Lo que sí pasa en la miel es que tiene un proceso de cristalización y eso es totalmente normal en cualquier miel, que se cristaliza después de meses o años, pero simplemente uno, si quiere miel líquida, la calienta y vuelve a su estado líquido. ¿Todas las abejas producen miel? No, la respuesta es no. Hay alrededor de 20.000 diferentes tipos de abejas documentadas, pero solamente 10, 20 tipos de abejas son las que producen miel. Entre ellas está la abeja melífera, que es la abeja que se conoce, que hace miel.